¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Que me cuente sobre tus días Amaneció, yo necesito saber ¿Cómo dice? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de ti Me ayuda No sé que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando entrar Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 ¿Qué será de ti?